¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que se me dan muy mal los niveles acuáticos Pero aquí encima ¡La pantalla se mueve! Es decir, 8 monedas, la pantalla se mueve Y nivel acuático, lo peor, lo peor que me podía pasar Nos ha pasado justamente en este nivel Venga, vamos a entrar y a ver si conseguimos hacerlo Espero que sí, pero aquí va a haber Files por un tubo A ver, Faze, vale Vale, el primero es que ya me he dado Primer Faze ya me he dado Vale, bien como moneda Vale, más o menos me habéis dicho Vale, empezamos bien Empezamos bien Más o menos me habéis dicho por dónde andan las monedas Así que en ese aspecto creo que no me perderé mucho Pero esto va a ser complicado, eh Vale, bien Ya me he dado Vale, me he dado, me he dado, me he dado Vale, quieto Madre mía Hay que haber quieto aquí ¡Ah! No Tengo que pasar antes Tengo que pasar antes Esto va a ser complicado Os lo digo ya, eh Voy a cometer muchísimos Faze en este nivel A ver Vale Vale, 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 vale Un poco más Al final me di Al final me di No consigo pasar por ahí, eh Quieto Bajo No consigo pasar por ahí sin darme, eh Pero venga, yo voy concentrado Vale, bien Cuidado, cuidado Buah, casi me doy A ver, este palito pez es muy grande Vale, este me habéis dicho que es por abajo Hay que ir por abajo Es que la moneda está aquí abajo Vale Sí, está ahí abajo Está ahí abajo Sí, la veo Pero esto va a ser complicado llegar Vale, volvemos a entrar A ver Vuelvo a entrar Vale Vale Y Y vale ¡Ah! Me he dado ¿Y ahora cómo cojo la moneda sin darme? Es que es imposible ¿Cómo me dé? No Si no llevo la seta No sé qué pasa de pasar ahí en medio Y si voy por el otro lado Espero que pase el pez Es que creo que no me va a dar tiempo Creo que no me va a dar tiempo Así que vamos a ver Vale Vale, hay que hacerlo así Así ¡Ah! No Vale, venga, moneda Quieto, que me doy Quieto, que me doy A ver A ver Esta vez no me da tiempo No ¿Qué será por abajo? ¿Qué será por abajo? Vale Empezamos bien Ya he perdido 5 vidas 5 vidas que hemos perdido ya Vale, venga, venga, venga Podemos hacerlo, eh Puedo hacerlo, puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Vale A ver Entramos A ver Con calma, eh Con calma Con calma No Mientras más calmado Parece ser que lo hacemos peor Mientras más calmado Lo hago peor A ver Vale Entramos Entramos Vale, ese para mí ¡Ah! Es que me voy abajo Intenta pasar antes Vale Lo he conseguido, eh La primera vez que lo conseguimos Quieto, quieto, quieto Que me he puesto nervioso Abajo Vale Me he puesto nervioso A ver Quieto, 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 quieto Por aquí, por aquí, por aquí Vale A ver Señor pezacito A ver Vale, bien Vale Esto me habéis dicho Por abajo Así que Venga, vamos por abajo Quieto 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 Vale Quieto, 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 quieto Sube Vale Seta Bien Esto me viene muy bien Guau Guau Eso es imposible Subo, subo Bajo Eh, otra moneda A ver Esto es la mitad Ah Corre Corre, corre Cuatro monedas y la mitad Bien Guay A ver Colmado Coge esto Vale Otra moneda más Mierda me he dado A ver No Vale, 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 vale Vale, pero he conseguido llegar a la mitad Voy a hacer un guardado manual aquí Hago guardado manual Tengo tres vidas Para hacer otras cuatro monedas Vale A ver Vale, aquí veo una seta No Vale ¿Cómo lo hago ahora? Mierda He perdido He perdido la seta Moneda Uf Es que he perdido la seta He perdido ahí la seta Maldita sea A ver Vale, volvemos a entrar Venga, vamos Vale, a ver Esto para mí Bien Ah, ¿cómo paso con este pez por ahí? Pasar con ese pez es imposible Vale Vale Subo, 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 subo Subo Bien A ver qué hay aquí Uf Quitito ¡Eh, moneda! Que me la queda Vale, este me habéis dicho que está aquí abajo Quieto Sube Sube Pez, 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 pez Subo A ver La veo La veo La veo Y es el tubo A ver Uf Está aquí abajo Es que la he visto Pero ¿cómo paso sin que me maten estos, eh? ¡Ah! Vale, es así, eh Es así Todo eso y luego ya intentando nadar Pero tengo que hacerlo así Uf Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo Era la octava moneda Era la octava moneda Era la octava moneda Vamos Vale, aquí voy a que sacrificarse Porque este pez no nos dejaba pasar Vale, bien, 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 bien Vale, vale Lo he hecho bien, eh Lo he hecho bien, he hecho bien Ahora solo tengo que intentar repetir lo que acabo de hacer Jeje Que eso ya va a ser más difícil Vale A ver Vamos por aquí Corre, sube Vamos, vamos Vamos ¿Por qué no subía? No sé por qué no nadaba más hacia arriba Vale, he perdido todas las vidas Pero hice el guardado manual, eh Hice el guardado manual Así que no está nada mal No está nada mal Vale Ahí está A ver Vale Tres vidas para hacer la mitad Y antes casi lo consigo, eh Casi lo consigo Me mató la última de todo Que estaba por ahí No sé por qué no nada Esto rápido Es que no sé por qué no nada En serio No me está nadando No me está nadando No sé por qué A ver Vale, ya Parece que sí Parece que ahora sin nada A ver, vale Ese te lo dejas Este nos sacrificamos Vale, bien Quieto Que va muy rápido Quieto Vale Sí Sí Bien Vale Este aquí Este aquí Cuidado Que casi me coge Vale Vale, 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 vale Este de aquí arriba Vamos Vete, 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 vete Bien Sube Es que unas veces no nada Unas veces no nada Y eso es lo que me mata Porque unas veces no nada Y me quedo ahí atascado abajo A ver Vale Estaba ya en la octava Cuidado que iba ya a llegar A por la octava moneda A ver Vamos a ver Nada bien Nada bien Nada bien Sacrificate ¡Eh! He pasado Quieto, 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 quieto Vale, vale, vale Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Porque he pasado Sin que me diera No sé cómo lo he hecho ¿En serio? Podría haber visto Cómo lo he hecho Para la próxima Sube, sube Vale Vale, vale, vale Puedo hacerlo Lo he hecho antes Solo me he matado una Uff Vale, venga Volvemos Tres vidas Vamos antes Vamos como antes Subimos Vale ¿Cómo lo he hecho antes? No sé cómo lo he hecho ¿En serio? No sé cómo lo he hecho Pero bueno No pasa nada ¡Más! Ay, es que hay que controlar Hay que controlar Justo lo que nadas Hay que controlar Justamente lo que nadas Para que no te den Madre mía Vale, bastante mejor ¿Eh? De lo que me estaba esperando ¡Ay! Me he dado Y... Claro está Gracias ¡Uff! Gracias a que nos han dejado Guardar con Cuatro monedas ¿Eh? Porque si no Esto hubiera sido bastante Más peligroso Y más complicado Para mí Vale, venga Vamos Bien Vale Esta vez es que me he dejado Caer yo solo Quieto Bien Subimos aquí Vale Ahora por acá Ahora por acá Bien Ahora por aquí Subo Moneda Moneda Quieto Sube Es que no veis A veces que no quiere subir Y es lo que me repatea Vale, estamos aquí Estamos en las Vale, quieto aquí Quieto Vale A ver Como lo hiciste antes Sí Justamente es como lo hice antes Pero así es como no hay que hacerla Así es como lo hice antes Pero así es como no hay que hacerlo A ver Puedo hacerlo Puedo hacerlo Maldita sea con esa moneda Es que está en un sitio Muy complicado Claro A ver No lo van a poner en un sitio Muy fácil No, no Tienen que poner en un sitio complicado Vale Cuando consigo pasar Siempre me doy con otro Vale Sube Habéis visto que ha Nadado demasiado rápido Es que me pasa a veces eso No sé por qué Vale Bien Vale Estoy pensando en la última moneda Es que estoy pensando en la última moneda Y esto aquí No hay que perder detalle Desde el principio A ver Vamos 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 Vale Ya los han dado Ya los han dado Baja Moneda para mí ¡Uff! Pero como lo odio ¡Como lo odio! ¡Como odio el nivel! ¡Como odio el nivel! ¡Maldita sea! ¡Como odio el maldito nivel! ¡Como odio el nivel! Bien Vale Ya está No pasa nada Aquí Subimos ¡Oh! Vale Calmado Calmado Tienes cuatro monedas Calmado Cálmate Tienes cuatro monedas Vale Tienes cuatro monedas Y has llegado hasta el final Puedes acabar el nivel Pero lo que quieres son las ocho monedas Así es que Venga Vamos Vamos a por esas ocho monedas Vamos Baja 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 Está Calmado Calmado Vale Baja 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 Voy muy lento ¡Quieto! Iba muy lento Iba muy lento Iba muy lento Y he querido ganar tiempo Iba muy lento Y he querido ganar tiempo Maldita sea Y aquí no se puede ganar tiempo Hay que hacerlo al milímetro Hay que ir al milímetro Haciendo esto Milímetro Vamos Cuidado Vale Sube, sube, sube Vale Vale Al milímetro, eh Ahí está Este para mí Vale ¿Dónde estoy? Sube Sube Ahora aquí Vale Vale Vamos a ver Si siempre estoy ahí Nunca me da ¿Cómo es que esta vez me ha dado? Que alguien me explique eso Siempre me queda ahí No me da O por lo menos las veces que he llegado Y ahí nunca nos han dado Porque ahora sí me ha dado Que alguien me lo explique Vale, ya está De principio me han dado No te quedes ahí No, 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 no Me he quedado ahí Ya no podía pasar Me he quedado ahí Ya no podía pasar Uf A ver Vamos otra vez Vamos otra vez Estoy tranquilo Estoy tranquilo Estoy tranquilo Estoy tranquilo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Venga Entrate Vale Ya de principio La hemos liado Vale De principio Estoy perdido mucho tiempo aquí Es que he perdido mucho tiempo aquí A ver Vamos 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 Sube No es decir No sube otra Se pasa subiendo Ya no sé Qué le está pasando al Mario Este Por favor Creo que es que está cabreado conmigo Quieto Está cabreado conmigo En serio Este Mario está cabreado ya conmigo Se está cabreando conmigo Está diciendo Que qué nariz te hago Matándolo tantas veces A ver Vale Bien Y creí que iba a pasar Sube 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 No Vale Bien Sube 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 Bien Vamos 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 Vale Y Sube Y sube Vamos a por esta Cuidado Cuidado Sube Sube Bien Vale Uh Casi me doy Quieto A ver Vale A ver Tengo que saltar Ir nadando Y llegar a la otra Y luego hacia arriba Así que venga Vamos Vale Madre mía Me he quedado aquí A ver Ahora tengo que subir arriba Sin que me dé ninguna Vale Señal Ay ¿Por qué no subes? Bah A ver Ahí, ahí, ahí Ya está Subió Vale Como aquí hay algo que me mate Vale Chicos Ocho Ocho monedas Ocho monedas Conseguido En el nivel más difícil De mi vida Ojo Este es el nivel más difícil Que he hecho hasta ahora Vale 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 Bien Vamos a hacer esto Y a ver dónde va este maldito Complicadísimo A ver No sé si esto se va a caer Por si acaso Yo por si acaso Le doy ahí Ya está Madre mía Madre mía No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Dificilísimo Cuanto más el nivel Muy muy difícil A ver ¿Qué pasa? Vale Bien Repartimos A ver ¿Hay otro nivel antes del castillo O ya directamente al castillo? Vale Ya directamente al castillo Bueno chicos Dejo por aquí Dejo por aquí Lo dejo por aquí Necesito descansar Estoy Estoy que vamos Me está temblado y toda la mano De tanto Esto que he tenido aquí Que hacer en el control Pero al final Lo he conseguido Ocho monedas Ocho monedas Y estamos en el castillo Bueno ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Sus gustos Amigos Servicio 8 Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego!